Y estamos de vuelta con la parte final de este resumen del torneo Abierto Juvenil Región Capital en Ollo 19, el programa de golf de Venezuela. Hola, mi nombre es Sofía Barrera, estoy jugando más o menos en las canchas, las canchas están en buen estado. Hola, soy Manuela López, estoy jugando muy bien, la cancha está en muy buen estado. Y ahora estamos en el hoyo número 10, par 4, 372 yardas, con la partida de Valentina Gili, Manuela López y Sofía Barrera. Es más brillante, delgado y mucho menos reflectivo, así llega el nuevo teléfono de Samsung Wave. Con su tecnología Super AMOLED, todos tus videos quedarán de una manera tan real que no lo podrás imaginar. Con el Super AMOLED podrás tener una respuesta mucho más efectiva y rápida. Samsung Wave, una nueva manera de comunicarte. A la joven Sofía Barrera ejecutando ese spot en su vida que se mueve un poco de derecha a izquierda, se queda corta y todavía con trabajo para culminar el hoyo. Y Valentina Gili, de la Lagunita Country Club, con su oportunidad para par, esta jovencita que se adueñó de la segunda posición del torneo con 86 y 82 golpes. Y la ganadora de la categoría infantil de femenino, Manuela López, con ese corto pot para par. Estoy jugando muy bien la cancha y las condiciones de las canchas están muy bien, los grines están corriendo rápido. Y estamos en el hoyo 18, par 4 de 400 yardas, con la partida de la categoría juvenil femenino, Fabiana Salazar, Sarai Ruiz y Carla Maestre. Y ahora con Movistar, enviar mensajes de Twitter es más fácil que nunca, porque con el nuevo servicio de Twitter SMS puedes hacerlo desde cualquier teléfono móvil a través de mensajes de texto. Así mismo, como si estuvieras frente a tu computadora y sin instalar ninguna aplicación en tu teléfono, podrás conversar con tus seguidores, enterarte de las noticias e informaciones de quienes sigues y mantenerte siempre conectado. Movistar, compartida, la vida es más. Y en nuestra sección, hoyo el día, hoy nuestro PGA, Jonathan Vegas. Jonathan, bienvenido a hoyo 19, para nosotros es un placer poder conversar contigo. ¿Cómo te preparas para este fin de semana, tu cuarto torneo en esta temporada del PGA Tour? Bueno, gracias por estar aquí, de verdad que, bueno, muy contento de lo que ha pasado últimamente. Y muy bien, de verdad que han sido las dos semanas bastante estresantes. No tenías que luchar y de verdad que pasarlo, quizás un poquito difícil, pero bueno, de verdad que todo bastante bien. Esta semana es una semana importante aquí en Phoenix, es un gran torneo. Pero, bueno, como ya han visto, quizás está jugando bastante bien. Así que, bueno, esperemos mantener esa rutina andando y esperemos tener otro gran resultado. Vas a jugar en un tríson sin precedentes en la historia del PGA Tour. Tres latinos juntos, Camilo Villegas y el Pato Cabrera. Y tú, cuéntame cómo te preparas para esa ronda cuando ya practicaste justamente con el Pato Cabrera el día de ayer. De verdad, muy bien, ya que son jugadores de gran calibre, así que, bueno, de verdad que estar jugándome con ellos va a ser, bueno, bastante bueno. Vamos a ver qué tanto podemos aprender de ellos porque de verdad que son jugadores de gran calibre. Así que, pero bien, bueno, de verdad vamos a estar hablando español bastante, así que de verdad que va a estar bastante bueno. El fin de semana pasado, háblanos particularmente de lo que fue para ti jugar con Tiger Woods y no solo jugar, sino ser el primer jugador en ganarle a Tiger en su primera vez que juegan juntos. Tiger todavía ha sido mi ídolo, es algo que todavía había soñado poder compartir. Estamos con él, bueno, lamentablemente él no jugó su mejor juego, pero fue una experiencia muy bonita compartir con un ídolo tan grande como él. De verdad que aprendí mucho, a pesar de que no jugó tan bien como ya te dije, pero de verdad que fue algo único que quería recordar toda la vida. ¿Qué te dijo Tiger? Bueno, de verdad que me preguntó, me preguntó mucho, me preguntó por la Venezuela, me preguntó cómo he llegado aquí al TGA Tour. De verdad que estuvimos hablando de esas cosas, prácticamente como amigos, de verdad que me sorprendió lo, ¿cómo se llama? Lo amigable que fue en el campo. Y bueno, o sea, estuvimos hablando de esas cosas deportivas. Así que la verdad que fue un momento muy agradable, que disfruté mucho y bueno, de verdad que es algo que esperamos seguir bastante. Y el día domingo estuviste repuntando y al final muy cerca de llegar a la victoria. De hecho, en el hoyo 18 hiciste un tiro bastante arriesgado que demostró quién eres como jugador de golf. ¿Qué pensaste en ese momento? Teníamos, teníamos, teníamos un golpe atrás, un chico grande iba conmigo y la puso en el medio del ser, güey. De verdad que no tenía otra chance, de verdad que se entiende que era un tiro que podía ser muy fácil. De verdad que lo ejecuté perfecto, justo como quería. De verdad que pegó un diarro 5, le pegué exageradamente perfecto, todo como quería, la trota voló justo. O sea, fue algo, algo de verdad que yo quizás todavía tengo en la mente de lo bonito que le traía ese pelote. Y bueno, o sea, de verdad que yo salí a jugar para ganar y bueno, o sea, quizás esto no siempre es lo necesario. O sea, les sale las cosas como uno quiere. Bueno, para culminar, Jonathan, aquí en Venezuela has desatado la golfmanía. Eres casi un héroe nacional, tanto así que los maracuchos ya le están poniendo Jonathan Vegas a los niños. ¿Qué le dices a todos esos fans venezolanos que muchos de ellos no saben absolutamente nada de golf? Bueno, de verdad que de lo que puedo decir es que gracias por todo, gracias por este gran apoyo. De verdad que me ayudan mucho que esa pasión de los dos se ha despertado. Este ha sido uno de mis logros y bueno, es de mis sueños y por eso es que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y de verdad que, bueno, muchísimas gracias por eso. De verdad que se les quiere muchísimo y bueno, esperemos que este sea el comienzo de mucho para el golf en Venezuela. Y bueno, así que gracias por todo. Y luego de escuchar a Jonathan Vegas, veamos cómo quedó este primer abierto juvenil 2011. En juvenil, Gustavo León y Fabiana Salazar se adueñaron de los primeros puestos. En prejuvenil, Gustavo Morantes y María Alejandra Merchan. En infantil D, Carlos Marrero y Manuela López. En infantil C, Steven Pavón y Vanessa Barreto. Y en infantil B, José López y Vanessa Gili. Para Hoyos 19, el programa de Golf de Venezuela ha sido un placer iniciar el calendario con un abierto juvenil de la región capital como este que tuvo lugar en el Valle Arriba Golf Club. Si quieren volver a ver nuestro programa, pueden visitarnos en nuestra página web www.hoyo19tv.com y seguirnos por el Facebook a través de nuestra página Hoyos 19. ¡Gracias!